Hasta que le arrebatan la libertad. Y me pregunto... ¿Hasta qué punto se conoce usted? Cricioretum, avance hasta la placazón. Convicto 626, asesino, pirata, traidoro. Hoy le devuelvo su libertad. Pero pronto aprenderá... ...que incluso la libertad tiene un precio. La libertad se ordenó... ...que incluso sabes que el poder... ...que incluso el poder... ...que incluso el poder de eso. ¡Sal a los grandes auténticas! ¡Aplausos! 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 Traje de combate se llama Cargará con su prisión Su armadura Será su nueva celda No se confunda La guerra se acerca Con toda su gloria Y todo su horror Señor Finlay Le aguerda su libertad Joder, ya está bien de esperar Y en otras noticias de hoy El emperador Arturus Mengs ha realizado una rueda de prensa hoy para conmemorar el fin de la llamada guerra de razas hace cuatro años Nuestra reportera Kate Rockwell estuvo allí Emperador, la amenaza de una nueva invasión Cerde es muy real Pero en vez de reforzar nuestras flotas, ha despilfarado millones en la búsqueda de rebeldes acabados como Jim Raynor Jim Raynor representa una gran amenaza para el dominio Es un revolucionario sin escrúpulos decidido a extender el miedo y descontento por el sector Mostrín Los Andajuno Os Andajuno Te llevaremos a este criminello de la justicia Esto acabará cuando acabe, hijo de puta. Ayudante, ¿están ya mis tropas? Sus tropas están preparadas y a la espera, comandante. Actualizando datos tácticos. Bien. Ya era hora de darle más caña a esta revolución. La estación Backwater es el centro logístico del dominio en Marsara. Destruir al dominio aquí acabará con todas las operaciones del emperador Mengs. Ayudante, ponme al día. Las fuerzas del dominio han establecido un centro logístico en la estación Backwater. Es el nuevo centro de operaciones de Marsara. El dominio ha sacado tropas de la ciudad y están desprotegidos. ¿Los habitantes colaboran? La gente de la estación Backwater está en contra del dominio. Pero les faltan armas y organización. Si le arrebato ese centro a Mengs, estará acabado en este planeta. Prepara la nave. Venga chicos, que los de aquí vean que no deben temer al dominio. No vayáis por ahí. Los asaltantes molan. Puedes contar conmigo. A la carga. Hora de este ver. Es un buen plan. Vigilad a vuestros vecinos. La disensión retrasará nuestro progreso. Comandante, la destrucción de las lobandallas del dominio ayudará a incitar la rebelión. ¡Vigilad a vuestros vecinos! ¡Vigilad a vuestros vecinos! Estoy más que harto de ver la cara de Mengs. ¡Destrozadla! Los asaltantes molan. Hora del deber. Puedes contar conmigo. Hora del deber. Los asaltantes molan. ¿Dónde están todos? Es un buen plan. Hora del deber. Los asaltantes molan. Es un buen plan. Te estaba esperando. Lo tengo. Dime. ¿Me vas a dar órdenes? ¿Qué pasa? Hora del deber. Mis vecinos. Mi familia. Esto se pone feo. Comandante. Tropas del dominio se enruban en el centro de la ciudad. Entonces es hora de hacer esa entrega especial de la que hablamos. Gracias por la ayuda. Te seguimos, Reynor. Trabajad duro. Tened orgullo. Debemos... Los asaltantes molan. Es Reynor. El hombre más. No hay sacrificio demasiado grande para producir. Hora del deber. Es un buen plan. Los asaltantes molan. Puedes contar conmigo. Hora del deber. Es un buen plan. Puedes contar conmigo. Vuestras libertades han de ser protegidas. Esto no es bueno. Hora del deber. Es un buen plan. Es un buen plan. Puedes contar conmigo. Los asaltantes molan. Hora del deber. Es un buen plan. Por fin. Ahí están todos. Todos recibiréis comida cuando lleguéis a la excavación. Mi hermano fue a la mina la semana pasada. Ha desaparecido. Se nos pide a uno. Disparan a civiles. ¡Vamos! Los asaltantes molan. Todos a una, chicos. ¿Quién quiere un poco? ¿Me vas a dar órdenes? Armado y listo. Convénceme. Puedes contar conmigo. Espero que esto merezca la pena. Dime. Te estaba esperando. ¿Cuál es el plan? MENX debe pagar por muchas cosas. Gracias, Reynor. Sabíamos que nos recordarías. Hay más gente retenida allí delante. Yo me encargo. ¿Quién quiere un poco? Armado y listo. ¿Me vas a dar órdenes? Lo tengo. Dime. Convénceme. Puedes contar conmigo. Hora del deber. Es un buen plan. Marshall, Reynor. Ha pasado tiempo desde que le vimos por aquí. Asaltantes, nos apoyamos. Es un buen plan. Los asaltantes molan. Zona restringida. Insurgentes, estáis bajo arresto. Estamos contigo, Reynor. Es un buen plan. Es un buen plan. Puedes contar conmigo. Hora del deber. Hora del deber. Hora del deber. Puedes contar conmigo. Es un buen plan. Hora del deber. Puedes contar conmigo. Hora del deber. No creí que pudiéramos luchar. Pero podemos. Ahora tenéis las armas y los recursos para hacerlo. Recordad. Men solo puede controlaros si le dejáis. No. No. ue de un buen plan. No. No. Suscribete. No. 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 No, no, no. ¿Sabes? Para ser el hombre más buscado del sector, no eres tan difícil de encontrar. Tenía que verlo con mis propios ojos. El pequeño Jimmy Raynor, el héroe del pueblo. Tychus Finlay. Bonito traje. Hay que estar preparado. Oí que te habían metido en la nevera. Cadena perpetua. ¿Qué? ¿Te han soltado por buena conducta? Eso es, viejo amigo. Ahora soy un ciudadano modelo. Entonces, ¿a qué debo el placer? Tengo una propuesta de negocios. ¿Tienes idea de lo que el dominio hace por aquí? Seguro que vas a contármelo. Desenterrando artefactos alienígenas, amigo. A tu colega Mengs le vuelven loco. Pero tengo un contacto que está dispuesto a pagar una pasta por cada artefacto que... ...liberemos del dominio. Y supongo que no puedo dejarlo pasar. ¿Verdad, Tychus? Trato hecho. 60-40. 70-30. A mi manera. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Viejos tiempos. Donny Vermillion en directo desde los estudios de la UNN en Coral. Tenemos una noticia de última hora. Demos paso a Kate Lockwell en el mundo periférico de Marsara. ¿Kate? Gracias, Donny. El rebelde Jim Ray nos reaparece a lo grande. Tras atacar un depósito cerca de la estación Backwater, repartió las armas sustraídas entre la población local. Kate apuesto a que los habitantes están inquietos por tener a un forajido tan conocido en su vecindario. Bueno, Donny. La gente con la que he hablado parecía muy animada por... Gracias, Kate. Lo han escuchado en primicia. Jim Raynor aterroriza a los habitantes de Marsara. ¿A continuación, usan sus hijos paquetes de estimulantes? Sigue hablando, tío. No he hecho más que empezar. Por pura curiosidad, ¿cómo saliste? Bueno, me escapé de mi crío congelador mientras me llevaban a New Folsom. ¡Ah! Te vi matar a una docena de guardias con las manos. Ja, 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 ja. Sí, ya lo había oído antes. Pero olvidas la parte en la que caminaste sobre el agua y te fugaste con la hija del alcaide. No te hagas el estirado, socio. He oído que te convertiste en un rebelde mientras estuve fuera. ¿Qué pasó, Jimmy? ¿Luchar por la verdad y la justicia era demasiado duro? Sigo en pie, Tychus. Y te lo prometo. Menx va a caer. De un modo u otro. Parece reciente. Es cosa tuya, Jimmy. La gente de este lugar está lista para luchar contra Menx. Parece que solo necesitaban un empujoncito. ¿Sigues tomándote esto de la revolución bastante en serio, eh? Todo el mundo necesita un hobby, Tychus. Sara. A veces creo que habría sido mejor si hubieras muerto ese día. Despacito… Digno. Digno… Digno. 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 Dos. Digno. 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 Gracias a sus acciones, Más Sara ha iniciado una gran revuelta contra Arzatojías. Arturus Merckx, el ex convicto Tychus Finlay informa de que el dominio está en Marsara para buscar un artefacto alienígena. Si conseguimos el artefacto volveremos a golpear al dominio y generaremos fondos vendiéndoselo a los misteriosos contactos de Finlay. Bueno, esta vieja avanzada no parece nada especial. Tranquilito, chaval. Los ingenieros del dominio han cavado aquí durante meses. ¿Ves esa grúa? Se preparan para sacar el artefacto del planeta. Venga, no me jodas. ¿Ves? Tienes que tener un poco más de fe, Jimmy. De acuerdo. Es hora de darle un toque al dominio. Vamos a pulverizar esa base y a sacar ese trasto de ahí. Malas noticias. Menudo trabajo, ¿eh? Necesitaremos más soldados para atacar la avanzada del dominio. Entrénalos en el barracón. Mientras tanto, más VCE ayudarán a recolectar minerales más rápido. Entrénalos en el centro de mando. No hay suficientes minerales. 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 VCE preparado. Lo haré. No lo dudes. VCE listo. Abran paso. Allá voy. Sí, señor. Estoy en ello. Claro. Lo tengo. Señor, sí, señor. VCE preparado. Extraordinario. Órdenes recibidas. Por supuesto. ¿Por qué no? VCE listo. ¿Qué te ha parecido esa paliza? Diez cuatro. Me has asustado. En la retaguardia. Se necesitan más depósitos de suministros. ¿Qué está pasando? ¡Eh! Para aumentar el número máximo de unidades disponibles debe construir depósitos de suministros. Para hacer esto, seleccione un VCE y haga clic izquierdo en el botón Construir estructuras. Haga clic izquierdo en Construir depósito de suministros y seleccione un lugar para colocar la estructura. Vale, lo que sea. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. Vamos. Adelante. Nos vendría bien un poco de ayuda. ¡Aaah! 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 ¡VT he preparado! ¡Hanetsu completado! ¡Sí! ¡Me has asustado! ¡Menudo trabajo, ¿eh? ¡Capichi! ¡Gracias! 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 ¡El doctor ha llegado! ¡El doctor ha llegado! ¡Señala la naturaleza de tu urgencia médica! ¡El doctor ha llegado! Anexo completado. El doctor ha llegado. ¿Quieres bronca, chaval? VCE, preparado. ¿Necesitas ayuda? El doctor ha llegado. No hay problema. Armado y listo. Abran paso. Allá voy. ¿Quién quiere un poco? VCE, preparado. VCE, preparado. Espero que esto merezca la pena. Es bueno de ganas. ¿Quieres bronca, chaval? VCE, lima. Armado y listo. Te estaba esperando. Te estaba esperando. VCE, preparado. Mala justicia. ¿Quién quiere un poco? Espero que esto merezca la pena. ¡No lo dudes! ¡No lo dudes! ¡No! ¡Capichi! ¡Capeche! ¡Me has asustado! ¿Eh? ¡Armado y listo! ¡Vamos! 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 ¿Me vas a dar órdenes? ¡Te estaba esperando! ¡Entendido! ¿Qué te ha parecido esa paliza? ¿Quieres bronca, chaval? ¡Sí! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Sí, señor! ¡El doctor ha llegado! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡El lableta guardia! ¡El doctor ha llegado! ¿Quién quiere un poco? ¡No! ¡Tú pagas! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Claro! ¡El doctor ha llegado! ¡Vamos! 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 ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Afirmativo! ¡No lo dudes! ¡Entendido! ¡El doctor ha llegado! ¡El doctor ha llegado! ¡¿Quieres bronca, chaval?! ¿Me vas a dar órdenes? ¡El doctor ha llegado! ¡Armado y listo! ¡Te estaba esperando! ¡Está bien! ¡Señor, sí, señor! ¡Hecho! ¡Abran paso! ¡El doctor ha llegado! ¡Lo tengo! ¡Con calma, machote! ¡No puedo esperar! ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En toda la boca! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Me muero de ganas! ¡Por supuesto! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Estoy eres bronca, chaval! ¡Entendido! ¡Armado y listo! ¡No lo dudes! ¡No lo dudes! ¡El doctor ha llegado! ¡Tú pagas! ¡Tú pagas! ¡Anexo completado! ¡Anexo completado! ¡Mejor envía unas bolsas para cadáveres! ¡Me vas a dar órdenes! ¡Me vas a dar órdenes! ¡Entendido! ¡Afirmativo! Comandante, el Dominion ataca la base entre el Real Sur Oeste ¡Bien! ¡Eso mantendrá al Dominion ocupado! Esa gente nos necesita, Tychus No voy a dejar que se pudran aquí ¡Está bien! ¡Diez cuatro! ¡Esperate! ¡Cómo me alegro de veros! Estamos con vosotros Decidnos dónde nos necesitáis Bienvenidos a bordo, chicos ¡Listo y listo! El doctor ha llegado Órdenes recibidas ¿Necesitas ayuda? No hay problema ¡Son los chicos de Reynor! Reynor es el mejor ¡Un poco de ayuda! ¡Los malos están por ahí! ¿Quién quiere un poco? El doctor ha llegado Todos a una, chicos ¿Me vas a dar órdenes? Alerta Herediones del Dominion acercándose ¡Vamos! 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 ¡Va por ellos! Voy a ver si pillan ¡Abran paso! Allá voy El doctor ha llegado No puedo esperar ¡Le damos! ¿Quieres bronca, chaval? Afirmativo Espero que esto merezca la pena ¡Armado y listo! ¿Quieres bronca, chaval? ¿Has llamado? Yo me encargaré de eso ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! El doctor ha llegado El doctor ha llegado Nos vendría bien un poco de ayuda Y el doctor ha llegado el tiempo de minerales ¡Abran paso! ¡Halanda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre! ¿Quién quiere un poco? ¡Madre! ¡Hagámoslo! El doctor ha llegado ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Menuda exigente! ¿Quieres bronca, chaval? Relájate. Debe de ser un enemigo. Espero que esto merezca la pena. El doctor ha llegado a este esterio. ¡Armado y listo! Yo me encargaré de eso. ¡Todos a una, chicos! ¡Te estaba... ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién quiere un poco? ¿Me vas a dar órdenes? Espero que esto merezca la pena. ¡Hagamos armado y listo! ¡Venga! ¿Va bien, bronca, chaval? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Te estaba esperando! ¡Me muero de ganas! ¡¿Quién quiere un poco?! ¡Hagámoslo! ¡El doctor ha llegado! ¡Buen trabajo en el búnker, Jimmy! ¡Con tus chicos y mis habilidades, llegaremos muy lejos! ¡Gracias! ¡Vamos! Con calma, machuuti! ¡Entendí! ¡¿Quién quiere un poco?! ¡Hecho! ¡Señor, sí, señor! ¡Claro! ¡Qué te ha parecido a esa paliza! ¡Venga! Lo tengo Espero que esto merezca la pena ¡Hagámoslo! ¡Le he dado! ¡Vamos! 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 Campo de minerales agotado ¡Toma eso! ¿Por qué no? Te estaba esperando ¡Lo tengo! ¡Entendido! ¡Me muero de ganas! ¿Le vas a dar órdenes? ¡Espero que esto merezca la pena! ¿Quién quiere un poco? ¡Te estaba esperando! ¡Estupendo! Barracón y fábrica destrozados ¡Despachemos a los rezagados y a casa! ¡No puedo esperar! ¡Respino! ¡Extraordinario! ¡10-4! ¡En toda la boca! ¡Claro! ¡Extraordinario! ¡Aceso a los controles de la crua! ¡Desencryptando seguridad! ¡Control de la crua establecido! ¡Perfecto! ¡Saquemos ese trasto y larguémonos de aquí! ¡Vamos Qin! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.